Pertenece, Padre te damos gracias, Espíritu Santo gracias, presencia de Dios manifiéstate, manifiéstate Padre yo vengo hablándole a los vientos, yo le vengo hablando a los vientos del norte, del sur, del este y del oeste Que se alineen, que se alineen a todo lo que va a pasar en este lugar, en el nombre de Jesús Padre tu palabra dice que cuando Jesús vino a la tierra, que cuando Jesús vino a la tierra Ah, trajo la sanidad, trajo los milagros, trajo los milagros, el reino venía con Él Pero déjeme decirle que Jesús se fue, pero dejó a alguien y lo dejó a usted empoderado Dice la Biblia y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo En otras palabras, hay poder en este lugar, la manifestación del reino de los cielos vendrá a este lugar Si usted vino con una expectativa, si usted vino enfermo, usted se va a ir libre Si usted vino con ataduras, usted se va a ir libre, se va a ir libre Si usted vino al borde del divorcio, al borde de la muerte, al borde de la destrucción Cuando usted salga por esa puerta, usted va a ir diferente, diferente Padre te damos gracias Padre en esta hora, yo quiero que los intercesores comiencen a orar en lenguas Ahí donde están sirviendo, vamos, comiencen a orar en lenguas Comiencen a orar en lenguas, porque aquí esta noche va a ser poderosa Almas van a venir al altar, el corazón de Dios El corazón de Dios son las almas y las almas van a venir al altar Padre gracias te damos, Padre yo vengo orando por un avivamiento esta noche Padre el avivamiento de los últimos tiempos, el remanente se levanta Oh Padre aquí hay gente de diferentes iglesias, de diferentes lugares Señor Reunidos para adorar al Dios de Dioses, al Rey de Reyes, al Señor de Señores Padre celestial, declaramos Señor que como iglesia nos levantamos Que como remanente nos levantamos y este avivamiento viene para mi casa Vamos, dígalo, viene para mi casa, yo me voy empoderado Y lo que yo vengo a recibir, yo lo voy a impartir en mis hijos Yo lo voy a impartir en mi comunidad, yo lo voy a impartir en mi barrio En mi colonia, en el nombre de Jesús lo declaramos Padre Oramos Señor Padre yo vengo orando por la palabra Yo vengo orando por la palabra que va a ser impartida en esta noche Declarando que somos tierra fértil, tierra deseable Padre esa palabra que penetra es una espada de doble filo Que si no corta al entrar va a cortar al salir Pero de que te va a cortar, te va a cortar Ah esa palabra que penetra los huesos, los tuétanos, las coyunturas Y que disierne la intención del corazón Ahora mismo esa palabra es la que te va a llenar Esa palabra es la que te va a levantar Esa palabra es la que te va a levantar Padre yo vengo hablándole a los huesos secos Yo vengo hablándole a los huesos secos Yo lo vengo hablando a aquellas personas Que estaban al borde de la muerte Aquellas personas Señor Que tienen un llamado, un destino y un propósito Pero que están en este lugar diciendo Ah yo vine por una invitación Pero yo no le haya sentido a la vida Yo no le haya sentido a la vida A esas personas le vengo hablando El soplo de Jehová El soplo de vida El soplo de vida El soplo de vida sobre cada hombre Sobre cada mujer Ah Padre sobre cada niño Aún los niños recibirán Aún los niños recibirán Padre en el nombre de Jesús Padre oramos por la vida de Pastor Tad Padre yo vengo orando Vengo cubriendo su vida A todo espíritu de venganza Que se quiera levantar en contra de él A causa de que ha venido a Honduras A gestar el poder tuyo A todos los poderes del infierno Que se quieran levantar en contra de él En contra de Brian y toda la familia En contra del hermano Dani Y todas las personas Que dispusieron el corazón Para venir a nuestra ciudad Padre bendecimos Yo bendigo cada hombre y cada mujer Que esté en este lugar Y declaro cielos abiertos Declaro cielos abiertos Declaro cielos abiertos Padre ahora mismo Apagamos la voz La voz de la confusión La voz de la distracción Ah Padre destruimos el espíritu de religiosidad Ah Padre el espíritu religioso Esas vendas Esas cegueras Ahora van a caer Esas cegueras van a caer Ah porque el reino de los cielos Será gestado El reino de los cielos Visible y palpable Sobre este lugar Padre celestial Padre desde que comienza A tocar la batería Usted ya se está liberando Ponga la demanda Ponga una expectativa Genere una expectativa Genere una expectativa De que Dios lo hará De que Dios lo hará Ah Padre ahora mismo Comience a bendecir la ciudad Oh Padre yo bendigo Esta ciudad De la entrada de Copán Yo bendigo las autoridades De esta ciudad Padre tú no nos mandas A criticar Tu palabra dice Que tenemos que orar Para todas las personas Que están en eminencia Ah esas personas Tu palabra dice Que tú pones reyes Y quitas reyes Yo vengo orando Por el alcalde Actual Señor Y todas las personas Que están alrededor de él Que están trabajando Ahí con él Padre lo cubrimos Lo cubrimos Lo cubrimos Dale más sabiduría Dale más sabiduría Y vengo orando también Señor Jesús Por el próximo alcalde Padre celestial Oramos y cubrimos Y oramos y cubrimos Las autoridades Oh Padre celestial Ponemos en tus manos Nuestra ciudad De la entrada de Copán Declaro que eres bendita Entrada de Copán Declaro que mi ciudad Es bendita Declaro que mi nación Es bendita Ah Padre Destruyo toda palabra Toda palabra maldicha En contra de mi nación En contra de mi ciudad Padre Personas que maldijeron Mi nación Personas que maldijeron Mi nación Personas que se atreven A maldecir nuestra nación Que ni siquiera Viven en nuestro país Cancelamos ahora mismo Cancelamos ahora mismo Y declaramos Que Honduras Es bendita Declaro que mi nación Es bendita Declaro que mi nación Es bendita Mi nación Es bendita Mi nación Es bendita Padre ahora mismo Nos ponemos de acuerdo Padre declaramos almas Declaramos almas Yo declaro almas Yo declaro almas Oh Padre Ese es el mayor milagro Que podemos ver en esta noche Un corazón entregado A tus pies Un corazón arrepentido Ese es el mayor milagro Alguien que dice Jesús aquí estoy Te entrego mi corazón Son a ti Padre gracias Gracias por almas Gracias por almas Almas que vienen A tus pies rendidas Oh Padre Gracias Padre bendecimos Este tiempo Padre yo bendigo Este tiempo Desde ya Yo bendigo Cada persona Bendigo Cada persona Que esté en este lugar Yo bendigo Cada pastor Cada pastora Que esté en este lugar Lo bendigo Bendigo A sus congregaciones Declaro que sus congregaciones Declaro que sus vidas Irán a otro nivel Irán a otro nivel En el nombre Poderoso de Cristo Jesús De Nazaret Padre gracias Gracias Espíritu Santo Te damos la bienvenida Te damos la bienvenida Te damos el derecho legal Oh Espíritu de Dios Gracias Gracias Vamos comience a darle gracias Dele gracias Vamos levante sus manos Vamos levante sus manos Así viene Y dígale Señor Gracias Señor gracias Gracias por la vida Gracias por darme La oportunidad De estar en este lugar Vamos dígaselo Señor gracias Oh Padre gracias Oh Dios Toda la gloria es tuya Gracias 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 Porque tengo vida Gracias porque tengo vida Gracias porque mi familia Está con vida Gracias Gracias Vamos dígaselo Gracias Padre Gracias Gracias Espíritu Santo Gracias 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 Eres bienvenido Espíritu de Dios Eres bienvenido Eres bienvenido A ese lugar Eres bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido Vamos 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 No se comience a aplaudir Denle la bienvenida Al Espíritu Santo Vamos Dígale Espíritu Santo Eres bienvenido Vamos 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 Hay alguien que está aquí Oh hay alguien que está en este lugar y tiene que ser celebrado en la presencia de Dios en la presencia de Dios esté en este lugar Padre gracias vamos, vamos, no se canse, aplauda vamos, aplauda, aplauda aplauda, aplauda, aplauda no para mí, no para los que estamos aquí es para Él, es para Él porque por Él vivimos porque por Él vivimos porque todo se lo debemos a Él vamos, todo, todo, todo lo que usted es, lo que yo soy todo, vamos, vamos, vamos que ese aplauso, que esa honra suba, vamos, suba como aroma aroma agradable que suba como aroma agradable que suba como aroma agradable vamos, vamos, vamos vamos pueblo, vamos, vamos ¿sabe qué? nosotros somos mayoría aplastante vamos, somos mayoría aplastante, usted y yo somos mayoría aplastante somos un equipo somos hijos del Rey de Reyes estamos en el mejor ejército vamos, aplauda estamos en el mejor ejército ¿cuántos se gozan? estamos en el mejor ejército el ejército del Rey de Reyes y Señor de señores Padre gracias gracias Espíritu Santo déselo fuerte al Padre vamos, déselo más fuerte un grito de guerra vamos, denle el aplauso más, 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 más denle el aplauso al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos denle más, denle más, denle más, denle más esta noche traerá un antes y un después porque el poder de Dios vamos, denle el aplauso más un grito de guerra gracias Padre gracias Jesús quiero darle bienvenida a cada uno de ustedes mi nombre es el Pastor Juan Carlos y la Pastora Saray y venimos esta tarde esta noche muy contentos al lado también del Pastor Chad que viene desde Dastonville, Georgia puede sentarse por favor un momento aunque después siempre les voy a pedir que se vuelvan a poner de pie entonces está bien si se sienta un momento les damos muy bien muy cordial bienvenida a este lugar a todos los pastores que están por acá muchas gracias estamos más que agradecidos más que contentos porque ¿cuántos ¿cuántos vinieron contentos esta noche? ¿cuántos vinieron expectantes a que Dios haga algo en su vida? yo no sé yo no sé usted pero yo vine a alabar al Rey denle un aplauso entonces que se note que se note estamos muy contentos de estar aquí quiero dar la bienvenida a todos los pastores de Azoplec que se pudieron hacer presentes muchísimas gracias con todo mi corazón muy agradecido a los pastores que vienen de diferentes sectores que nos acompañan la gente de Chalmeca de allá de todos los sectores quiero que todos ustedes se den un fuerte pero fuerte aplauso a todos vamos déselo fuerte gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús dele más fuerte más fuerte quiero contarles quiero contarles todo lo que está pasando acá yo quiero que usted lo diga conmigo fuerte diga conmigo todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar solamente viene del poder de Dios dígale que está la par suya prepárate pero así no vamos no 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 la gente del occidente se conoce papá dígale que está la par suya prepárate porque hoy vas a recibir un milagro ¿cuánto lo crees? vamos denle el aplauso pues vamos póngase de pie póngase de pie póngase de pie más fuerte el aplauso más fuerte el aplauso más fuerte el aplauso a micrófono dale 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 ¿dónde está alguien? un grito de guerra un grito de guerra un grito de guerra vamos denle el aplauso al Padre Padre bienvenido seas a este lugar tú no vienes por ningún nombre de ninguna iglesia tú vienes por un pueblo que te ama tú vienes por un pueblo que te clama ¿dónde está ese pueblo que ama al Padre al Hijo y al Espíritu Santo? vamos denle otro aplauso usted no puede parar vamos come on gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús levante sus manos y antes de irnos a la alabanza yo quiero que que usted levante sus manos póngase de pie levante su mano levanta tus manos y dígale tú eres mi Dios y te adoraré porque no levantas tus manos al cielo y nos rendimos delante de él vamos puedo sentir tu gloria en mí te quiero adorar vamos vamos allá atrás levanta tus manos en el nombre de Jesús y en tu presencia está puedo sentir vamos vamos tu gloria en mí te quiero adorar diga conmigo en tu presencia estar vamos y en tu presencia está ahora quiero el derramar de tu gloria dígale y quiero el derramar de tu gloria dígale y quiero el derramar de tu gloria oh y tu chiquita gloria vamos dígale y quiero el derramar de tu gloria y quiero el derramar de tu gloria donde están aquellos sedientos de la presencia de Dios quiero el derramar de tu gloria levanta tus manos oh oh tu chiquita gloria una vez más dígale 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 y quiero el derramar de tu gloria y quiero el derramar de tu gloria tu chiquita gloria tú eres mi Dios para toda aquella persona que vino buscando un milagro esta noche prepara tu corazón prepara tu corazón porque algo poderoso está a punto de suceder en tu vida algo poderoso está a punto de suceder en tu vida yo puedo sentir Señor tu gloria levanta tus manos allá atrás donde estás todas las personas que vienen llegando levanta su mano yo quiero adorar yo te quiero derramar de tu gloria yo quiero derramar de tu gloria dígale yo quiero derramar de tu gloria de tu gloria tu gloria dígale fuerte 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 vamos yo quiero derramar de tu gloria yo quiero derramar Señor yo quiero derramar de tu gloria yo quiero derramar de tu gloria soy aquí en la gloria levante sus manos y diga conmigo Padre Celestial más fuerte diga Padre Celestial yo he venido buscando la llenura del Espíritu Santo vamos más fuerte diga Padre yo necesito yo necesito la llenura la llenura del Espíritu Santo del Espíritu Santo vamos dale un grito de guerra y quiero y quiero derramar de tu gloria dígale fuerte y quiero derramar de tu gloria y quiero derramar de tu gloria por qué por qué por qué no le das un fuerte aplauso al Padre al Hijo y al Espíritu Santo vamos gracias Jesús más fuerte ese aplauso más fuerte ese aplauso más fuerte vamos la presencia de Dios ya está aquí gracias Jesús tu sequina gloria tu grande peso de gloria gracias Jesús gracias Jesús dele fuerte aplauso al Señor vamos démosle gracias démosle gloria al Padre cuántos quieren darle gloria a Dios vamos la tierra se llenará de su gloria diga conmigo él es digno de gloria él es digno de gloria hoy te alabamos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios eres el Dios de amor y ya no somos esclavos del temor hoy te adoramos Señor y te cantamos con nuestro corazón te damos todo el hondo sobre el cielo y la tierra tú eres Señor oiga conmigo con el coro y tú eres digno de gloria brincando sobre toda la tierra tú eres Dios tú eres digno de recibir toda adoración todo el honor sea a ti y tú eres digno de gloria brincando danzando toda la tierra tú eres Dios y eres digno de recibir toda adoración todo el honor sea a ti arriba 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 la palma arriba la palma arriba la palma hoy te alabamos Señor y declaramos que tú eres nuestro Dios eres el Dios de amor y ya no somos esclavos del temor hoy te adoramos Señor y te cantamos con nuestro corazón te damos todo el honor sobre el cielo y la tierra tú eres Señor y eres digno y eres digno de gloria sobre toda la tierra tú eres Dios y eres digno de recibir todo adoración todo el honor sea a ti y eres digno de gloria sobre toda la tierra tú eres Dios y eres digno de recibir todo adoración todo el honor sea a ti arriba la palma eres digno Señor la voz se dice eres digno eres santo eres rey de toda creación tú eres digno eres santo eres rey de toda creación y tú eres digno eres santo eres rey de toda creación y tú eres digno eres santo y eres rey De toda creación Arriba las palmas, vamos Las palmas, arriba las palmas, arriba las palmas Eh, 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 eh ¿Quién vive? Dale un grito de guerra Sobre toda la tierra tú eres Dios Tú eres digno de recibir Toda adoración, todo el honor Sea a ti, eres digno de gloria Sobre toda la tierra tú eres Dios Eres digno de recibir Toda adoración, todo el honor Sea a ti, eres digno de gloria Tú eres Dios, eres digno de recibir Toda adoración, todo el honor Toda adoración, todo el honor Vamos, ¿dónde está el aplauso al rey? El asigno Vamos, un grito de guerra Eh, ¿cuántos son libres? No escucho, vamos, ¿cuántos son libres? Eh, vamos Yo quiero que lo digas conmigo Voy a aplaudir mis manos más fuerte que ayer Oh, 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 oh Voy a cantar más fuerte que ayer Oh, 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 oh Voy a saltar más alto que ayer Oh, 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 oh ¡y voy a gritar! ¡Libre! ¡Soy libre! ¡Diga! ¡Libre! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Soy tranquilo! Voy a aplaudir mis manos Voy a cantar más fuerte que ayer Voy a saltar más alto Y voy a gritar Soy libre, soy libre, libre, soy libre, soy libre ¿Dónde están los que dan danza? ¿Dónde están los que alaban? ¿Dónde están los que son libres? Vamos, eh No hay cadenas ni ataduras No hay cadenas, yo soy libre No hay cadenas ni ataduras No hay cadenas, yo soy libre ¿Dónde están los que son libres? No hay cadenas, no No hay cadenas ni ataduras No hay cadenas, yo soy libre A ver, ¿dónde están las palmas arriba? Las palmas arriba, eh ¿Dónde están los que son libres? Aleluya, 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 aleluya Libre, soy libre, soy libre, libre, soy libre Vamos a ver, ¿dónde están los que son libres? Libre, libre, dale un fuerte aplauso al Padre si son libres Libre, libre, dale un grito de guerra Vamos, dale un fuerte aplauso al Padre Un fuerte aplauso al Hijo Un fuerte aplauso al Espíritu Santo Dele, dele Gracias Dios Van a hacer esto conmigo Salta, dando vueltas en el aire y danza Locamente para Cristo y grita Cante aleluya a nuestro Dios ¿Dónde están los guerreros? Un grito de guerra Salta, dando vueltas en el aire y danza Locamente para Cristo y grita Dando aleluya a nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire y danza Locamente para Cristo y grita Dando aleluya a nuestro Dios Y salta, dando aleluya a nuestro Dios ¡Vamos, dale un grito de guerra! ¡Vamos, dale un grito de guerra! Padre Celestial Yo soy libre Yo soy libre Quiero que el pueblo lo grite Vamos, diga Padre Padre Yo soy libre Yo soy libre Diga, yo soy libre Yo soy libre Entonces, si sos libre Entonces, dale un aplauso Pero que se escuche en las cuatro esquinas Que Cristo está vivo ¡Eh! Dáselo más, 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 más Tú puedes hacer lo mejor Más Que se oiga como una tormenta ¡Eh! Levante su manito, cierre sus ojos Vamos Levante su mano, cierre sus ojos No se distraiga con el que está ahí a la par suya Le voy a contar algo Nosotros no vivimos Nosotros no estamos aquí El Pastor Chad y todo su equipo Que vino desde Dasnub, Georgia No está aquí Oiga No estamos aquí para impresionar a nadie No estamos aquí para entretener a nadie No Estamos aquí para adorar a nuestro papá Dios Estamos aquí para servir al Rey Estamos aquí para servir a Jesús de Nazaret No hay otro objetivo No hay otro objetivo No hay otro objetivo Si no agradarlo a Él con todo el corazón Levanta tus manos ahí donde estás Aleluya 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 Díganle pueblo Ahora más fuerte con todo su corazón Aleluya 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 Gracias. 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 Como dice. Como dice. Una vez más. Aquí está mi corazón, aquí está el corazón de tu pueblo, Señor. Y tú va a estar construido, en amor tú vienes y lo perfeccionas, en la sienta donde tú vienes, aleluya, dígale una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Vamos, déselo ahí fuertemente, fuertemente, fuertemente. Que se oigan las cuatro esquinas de este barrio El Dorado, que Jesús está vivo, que donde dos o tres nos ponemos de acuerdo. Y es que el ponerse de acuerdo genera un poder. Vamos, denle el aplauso, más, 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 más. ¿Dónde está ese pueblo agradecido? ¿Dónde está ese pueblo que adora? ¿Dónde está ese pueblo que llora en la presencia del Padre? Gracias, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Quiero pedirle esta noche, puede ponerse en su silla, siéntese un momento. Agradecemos mucho nuevamente a todas las personas. Quiero que usted le dé un fuerte aplauso al Señor por usted mismo, por usted. Vamos, déselo fuerte, Jesús. Gracias, Jesús. Agradezco con todo mi corazón. Muchísimas gracias a todos los pastores que están acá esta noche. Gracias. No voy a mencionar nombres porque no conozco los nombres de todos, pero gracias con toda mi alma, pastor. Muchísimas gracias, pastor David, pastor Aloreto, todos los pastores. Levanten la mano a los pastores que están acá. Por favor, no tenga pena. Levanten la mano. Ya toda la iglesia estuviera dándole un fuerte aplauso al Padre. Miren a los pastores. Muchas gracias con todo mi corazón. Estoy agradecido. Gracias. 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 Quiero pedirle la atención, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias nuevamente a los pastores. Me honra con toda mi alma, se los digo de todo corazón. Muchísimas gracias. Lo valoro. Yo respeto mucho esa acción que usted tomó hoy. Muchas gracias. Pero quiero pedirle a todos allá que por favor me escuchen porque esto es muy importante. Aquí a este lado, al lado derecho, miramos una piscina y todo el mundo se pregunta, ¿y esto qué? Que nos van a tirar desde allá arriba, ¿qué pasó ahí? Pero no, yo ahorita voy a hacer la introducción a mi amigo, mi hermano, mi concuño, pero más que concuño, mi sangre. Siempre evangelizamos hace cuántos años, 25 años, casi 25 años, trabajamos juntos en las montañas, en los diferentes sectores de Honduras. Denle un aplauso a Jesús por eso, poderoso. Y esta noche, yo quiero introducirlo para que él le salude, para que él nos comente. Él viene desde Atlanta, viene con su pastor, Pastor Tada, al cual respeto y valoro con todo mi corazón. Y yo quiero que le dé un aplauso al Señor por la vida de Brian esta noche. Por favor, gracias. Sí, sí, quédese aquí. Bueno, buenas noches. Estamos muy alegres de estar aquí. Aquí estoy con mi esposa, que es hondureña, catracha de corazón, de sangre, de todo. Aquí lo presento a mi esposa, María Elena. Y mis hijos, Kirsten, Ian. Stand up. Esos son mis hijos menores. Falta uno. Tenemos uno que fue nacido aquí, en Honduras, que está en los Estados Unidos ahorita. Pero él está aquí con nosotros de corazón. Y Zach, su primer año de vida fue aquí en la entrada de Copán y San Pedro Sula. Y él tiene corazón para Honduras también, como nosotros. Ellos me dicen que, bueno, ya tengo cada... Bueno, voy a robarlo del gringo loco, de 10 ratos. Tengo cada gringo, pero corazón de catracho. Y, bueno, eso ya es de tiempos. Los viejos ya saben de qué estoy hablando. Pero los jóvenes no saben nada de eso. Menos Johnny. Menos Johnny. Pero estamos muy agradecidos de estar aquí esta noche con ustedes. Y para compartir la palabra de Dios y traer el fuego del Espíritu Santo aquí a la entrada de Copán. Porque mi pastor, estoy tan emocionado de estar aquí con él. Más bien que hoy mi esposa, anoche estábamos en la iglesia de Pastor Juan Carlos. Compartiendo con los líderes y todo de la iglesia. Y nosotros estamos diciendo que nunca más imaginaba yo, ni mi esposa, que podemos estar aquí en Honduras con nuestro propio pastor. Tenemos casi 12 años debajo del irrasco de él. Y estamos tan alegres para estar aquí con ustedes, con él. Y es increíble. Pero algo está pasando en Georgia. Algo está pasando en el mundo. Hay un movimiento del Espíritu Santo que está pasando en los Estados Unidos ahorita. Que gente por todo el mundo viene desde nuestro pueblo. Nosotros vivimos en un pueblo pequeño, como aquí a la entrada de Copán. Es un pueblo de campo. Es pequeño. Pero está como una hora, hora y media desde Atlanta. Como ustedes en San Pedro Sula. Somos muy parecidos las ciudades. Y algo está pasando en Dawsonville, Georgia. Algo está pasando a través de aguas. Aguas que son hervidas con el Espíritu Santo. Y nosotros no podemos entender qué está pasando. Pero el pastor va a hablar más de eso. Pero es increíble. Han visto ojos abiertos. Han visto cánceres sanados. Pero miles de personas sanados a través del Espíritu Santo. Y su fuego que no sabemos por qué. Pero él está usando las aguas para compartir su presencia con la gente. Y aquí voy a explicar. Aquí voy a dar el micrófono a Juan Carlos. Y él puede explicar un poco más. Y tenemos un testimonio de su pueblo. Un testimonio de su gente. Nosotros vamos a compartir testimonios desde allá. Pero yo sé que es diferente cuando es el pueblo de uno. Porque el Señor hace como cinco meses. Nosotros venimos con el propósito solo para servirles. Pero el Señor hizo algo que no era nuestra intención. Y él empezó a moverse a través de nosotros. Y nosotros traímos un poquitito hace cinco meses. De ese fuego. Desde los estados. Y fue gente sanada en la iglesia de Juan Carlos. Aquí en la entrada de Copán. En el barrio Suyapa. Quiero que le dé un aplauso al Señor. Solo quiero introducirle algo. Hace unos cinco o seis meses. Quiero dar testimonio públicamente. Brian y Mari, la esposa de él, vinieron a nuestra iglesia. Y el peloncito que está allá atrás. No le digan que yo le dije pelomba. Porque él no entiende. Entonces tranquilos. Todo va a estar bien. Pero ese hombre de allá atrás. Quiero que escuchen por favor. Quiero que escuchen. Algo está sucediendo. Decía Brian allá en Dastonville, Georgia. Y es que Dios está haciendo. Oiga, Dios está sanando. A través de la llenura del Espíritu Santo. A través del bautismo en las aguas. A través de hundirnos en las aguas. Y Dios le dio una promesa. Él va a hablar un poco. Pero yo quiero adelantarle a usted. Otro poquito. De lo que está a punto de suceder. Aquí en la entrada de Copán. Yo creo fielmente que viene un avivamiento para la ciudad. ¿Cuánto lo cree? Yo lo creo en mi corazón. Escuche. Y la gente dice. No, pero el bautismo solo una vez. No. Quiero decirle algo. Usted puede tomar la Santa Cena todos los tiempos. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si se quiere bautizar 20 veces. Porque 20 veces quiere hundirse. Y quiere entregar al viejo hombre. Para nacer un nuevo hombre. Hágalo. No hay problema. Pero una cosa. Lo que está pasando aquí. O lo que va a pasar aquí. Lo que está pasando allá. Solo quiero dar un poquito de esto. Escuche. Es de que Dios ha prometido a ese hombre que está ahí atrás. Dios le habló. Y me estoy atreviendo a contar un poco de lo que Él va a hablarles a ustedes. Pero lo quiero hablar en el nombre de Jesús. Y quiero hablarlo en autoridad y bajo autoridad. Allá en Atlanta están sucediendo cosas inexplicables. La gente viene de todos los condados y de todas las ciudades de Estados Unidos a la iglesia de ellos. Está sucediendo un avivamiento sobrenatural. Y Dios está sanando a los enfermos a través de los bautismos y a través de las aguas. Y yo quiero comentarle de que hace varios meses este hombre, Brian, y su esposa estuvieron en nuestra iglesia. Y yo hace varios años, un año, dos años atrás, yo me caí en una motocicleta. Y yo me quebré este brazo. Y me pusieron, quiero que escuche, solo quiero darle un testimonio. Yo me quebré ese brazo. Gracias. 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 Le sanó la boca a aquel mudo que no podía hablar y le dijo, abre la boca y le hizo y escupió adentro de la boca y el mudo comenzó a hablar. Y si Jesús hizo eso, yo creo fielmente que si nosotros, pueblo, venimos a Dios, óigame, con pureza de corazón y queremos ver un milagro. ¿Cuántos quieren ver un milagro de Dios en su vida? No, yo quiero que le den el aplauso fuerte a Él. No permita, familia, escuche, no permita que un argumento en la cabeza le robe la bendición. Escuche, Jesús puede hacer milagros como Él quiera. Jesús puede hacer lo que Él quiera y puede sanar a su pueblo, si tan solo el pueblo le cree. Si tan solo tiene fe, si tuvieses fe como un granito de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete. Y esa montaña, ¿qué pasó? No, se moverá. Si tú necesitas que esa montaña se mueva, yo quiero que escuches a este hombre, escuche. Y si tienes argumentos en tu corazón, entonces sabes que no lo escuches. Porque esto se trata de fe, esto es para el que cree, esto es para el que tiene fe. Y en el nombre de Jesús, solo quería darle esa introducción. Entré a las aguas, allá en la iglesia mía, yo me bauticé, yo me bautizaron. Yo le dije, bautíceme porque yo necesito ver un milagro. Y quiero contarle, más nunca más, ese tornillo que estaba golpeando mi piel y rompiendo mi piel, más nunca más me volvió a molestar. Nunca. Fui sano de ahí. Escuche, no podía doblar bien el brazo, porque me rasgaba, el tornillo me rasgaba aquí atrás. No podía, hasta cierta parte me dolía. Pero Jesús, diga conmigo, Jesús. Ah, pero como con voz de guerra, diga Jesús. Está vivo. Dígalo otra vez, diga Jesús. Está vivo. ¿Cuánto lo creen conmigo? Díselo fuerte a Jesús. Y esta noche, queremos, yo quiero introducir al pastor y contarles, dieron milagros físicos. Yo no voy a llamar a esa pareja, pero esa pareja está aquí. Que en ese momento estaban, mireme, entre Camagua y Elote. Esa pareja, estaban como perros y gatos. Y al momento de bautizarse, uno quería y el otro no. Pero escuche, fueron a las aguas. Escuche. Porque el agua, porque el agua, el agua es agua. Pero Dios ha prometido a ese hombre, que él iba a bautizar en las aguas. Pero que Dios le prometió, que él iba a bautizar con el poder del fuego del Espíritu Santo. Y quiero contarles que más nunca más, escuche. Esa pareja volvió a ser igual. Oiga, algo pasó aquí adentro. Aquí adentro algo sucedió. Y eso fue la llenura del poder del Espíritu Santo en su vida. Y hay otro testimonio. Quiero pasar a Lupe. ¿Dónde está Lupe? Corra, hija. Cuento tres y no la miro. Démosle un aplauso al Señor, por favor. Déselo fuerte. Jeffrey. Venga con su esposa, vamos. Pero déselo fuerte a Jesús. Quiero contarles esto, escuche. Mientras ellos se toman el tiempo de llegar, quiero contarles rápidamente. Oiga. Jesús está vivo. Jesús anda buscando corazones dispuestos. Pero hay demasiado argumento en la cabeza de la iglesia. Demasiado argumento. Oiga. Y es tanto el argumento que perdemos la bendición de parte de Dios para nosotros. Yo quiero que cuentes, Lupe, cuéntale a toda la gente qué fue lo que pasó ese día. Ese día yo no podía levantar mi brazo derecho. Y yo dije, yo me voy a meter a esa agua. Yo lo pude levantar. Yo lo llegaba hasta acá nada más. Y yo lo levanto gracias a mi padre. Yo tuve un accidente y en ese accidente yo no podía mover mi brazo. Y hasta un año, con tres meses, yo vine a levantar mi brazo porque mi padre celestial me hizo el milagro. Y fui a esas aguas y mi padre celestial me bautizó. Ahí fue él el que hizo la obra. Ese día ella entró a las aguas también con su esposo. Los dos. Fue un quebrantar. Escucha familia, no queremos traerle una ideología o una tontería. Queremos traerle fe al pueblo. Probablemente usted pueda criticar y decir, hey, esa que dijo, esa no. Escuche. Le voy a contar, Pablo dijo estas palabras. Pablo dijo estas palabras. Antes de oído, te había oído, más ahora mis ojos te ven. Quiero contarle esto rápidamente. No se vayan a ir. Ellos son una pareja que han liriado, como todos nosotros. Pero han decidido creer a Dios. Se congregan en nuestra iglesia ese día. Fueron a las aguas. En la Biblia, antes de pasar al pastor Tad. La Biblia habla que un hombre, un hombre altamente conocido, su nombre Naamán, era uno de los capitanes más grandes de un reino. Pero tenía lepra. Y fue donde el profeta, al otro reino, le pidió permiso a su rey. Y el rey le extendió una carta y le dice, vete al rey, llévale esta carta y dile que te preste al profeta para que te hable. Y así lo hicieron y fue. Y cuando fue, el rey le dijo, sí, anda donde el profeta Elías, allá está. Cuando él se presenta al profeta Elías, dice la Biblia, la palabra. Que el profeta le dijo, ah, siervo mío, dile que vaya al Jordán y se meta siete veces, se hunda ahí siete veces. Y este hombre, lleno de orgullo, se ofendió. Porque el profeta no salió a saludarlo. Pero dice la palabra, que cuando iban de camino, iba molesto. Y dijo estas palabras, oiga. No entiendo por qué este profeta, no, ni salió a saludarme. Yo me voy para mi casa, ¿para qué porra vine? Pero le dijo su siervo, oiga. Le dijo su siervo, ey, mi señor. Pero que pierde usted con ir. Usted no pierde nada. Usted no pierde nada con ir y meterse siete veces en el Jordán. Y este, este hombre, este capitán, le dijo a su siervo, tenés razón, que pierdo, no pierdo nada. Y se fue al Jordán, y se metió. Y vio que no pasó nada, y se metió, y vio que no pasó nada, y se metió, y no pasó nada. Y a la sexta vez, se metió. Y dice la palabra de Dios, que su piel cambió, como la de un bebé. Quiero contarle que ese mismo Dios, de aquellos tiempos, está vivo hoy. Y si usted le cree, Dios puede hacer un milagro en su vida. Déselo fuerte a Jesús. Déselo fuerte a Jesús. Déselo fuerte a Jesús. Yo quiero pedirle, por favor, yo quiero introducir a Pastor Tal. Quiero que le demos, oiga bien, por favor entienda, aquí no estamos endiosando hombres. Aquí el único que se lleva la gloria y la honra, es mi Padre Celestial. Pero yo quiero que le demos un aplauso al Señor, por la vida de este hombre. Fuerte, Pastor Tal. Gracias a Jesús. Déselo más fuerte a Jesús. Es maravilloso estar en esta ciudad increíble esta noche con ustedes. Me gustaría que nos pongamos de pie, demos un fuerte aplauso y le gritamos a Dios. Come on, give Him a shout of praise. Dale una alabanza a Dios. Come on, shout of to the Lord. Grítale, grítale a Dios. Dale una alabanza, una gloria a Dios. Come, magnify the Lord. Magnify the Lord. Glorifíquenlo. Exalt His name. Levante en su nombre. Aleluya. 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 Pueden sentarse. Es un gran honor para mí estar esta noche. Con nuestro equipo de Estados Unidos. Nos hemos enamorado de su cultura y de su país. Y estamos emocionados y esperando seguir viniendo una y otra vez. Porque Dios de verdad está trabajando en esta ciudad. Puedo sentir su presencia. Estoy experimentando su amor en este momento. Estoy encontrándome con su gloria a través de esto. Y vamos a experimentar el poder del Espíritu Santo esta noche. Aleluya. Revival is coming to the city. ¿Cuántos creen que el avivamiento viene a esta ciudad? Personas de muchos lugares serán salvas. Personas por las que ustedes han estado orando van a venir a los pies de Cristo. Aquellos que han estado enfermos van a encontrarse y van a ser sanados con el poder de Cristo. Y va a empezar esta noche. Empieza esta noche. El avivamiento empieza esta noche. El poder de Dios cae esta noche. La gloria de Dios llena este cuarto hoy. Este lugar hoy. Este edificio esta noche. Hace cuatro años. Nuestra iglesia estaba llorando deseando un movimiento de Dios. Queríamos tener un avivamiento en nuestra iglesia. Así que decidimos hacer un ayuno de 21 días. Así que nuestra iglesia oró por 21 días. Y clamamos a Dios para que viniera. Estábamos frustrados con esa empatía de esa iglesia patética. No solo queríamos hablar solo de Dios. Queríamos encontrarnos con Dios. Leímos el Nuevo Testamento y vimos como las personas eran sanadas. Pero en nuestra iglesia, en nuestros sermones, en nuestra iglesia eran pocos sanados. Así que decidimos buscar el rostro de Dios. Comenzamos a orar y a buscar su rostro. Dos semanas en el ayuno. Estoy yo caminando por el escenario. Yo caminaba por este lado y oraba. Y seguía caminando por el otro lado y oraba. Nuestra piscina de bautismo estaba en un lado. Y mientras yo iba caminando hacia el área del bautismo. Yo tuve una visión abierta. La piscina donde hacemos los bautismos estaba vacía. No había agua. Pero en esta visión que yo estaba viendo, yo miraba la piscina y la piscina estaba llena de agua. Y había fuego encima del agua. El fuego estaba literalmente encima del agua. Era una piscina de dos a tres pies de largo. Y de frente a atrás. El fuego estaba sobre ella. Esa visión duró ocho segundos. Y ahí escuché al Espíritu Santo que me dijo. El Señor habló a mi espíritu y me dijo. Todd, voy a bautizar a la gente con el fuego del Espíritu Santo. Los voy a bautizar en el agua. Pero cuando salgan del agua, los voy a bautizar con el fuego. Dos semanas después, la gloria de Dios cae en nuestra iglesia. Y empezamos a bautizar a las personas. Ellos venían al agua con problemas, con enfermedades. Venían con problemas de adicción a las drogas, al alcohol. Venían al agua para experimentar el fuego de Dios. Muchos de ellos que venían, sus matrimonios se estaban destrozando. Otros tenían enfermedades en sus cuerpos. Unos que no podían oír. Otros que no podían ver. Tenían problemas de su piel. Tenían problemas mentales. Y las personas empezaron a escuchar historia tras historia como Dios los había tocado en el agua. Muchos de ustedes ya han sido bautizados. Que es excelente, es una buena cosa. Usted se bautiza y eres una nueva criatura. Pero este bautismo es diferente. Este es un bautismo de poder. Encontrándose con el poder del Espíritu Santo. Yo he visto personas ciegas metiéndose en el agua. Zambulléndose, sumergiéndose. Y cuando salen del agua. Y empiezan a ver y a abrir sus ojos. Denle gloria a Dios. Magnifiquen al Señor. Vi a una niña de 10 años que estaba muerta. En el agua, sumergiéndose, bautizándose. Y saliendo del agua, completamente sana. Podía escuchar por primera vez. Porque estaba completamente sorda. Dios la tocó en el agua. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Del fuego del Espíritu Santo. He visto hombres adictos a pornografía. Metiéndose en el agua. Y saliendo libres del agua. Si Dios lo ha hecho por ellos. Si Dios lo ha hecho por ellos allá en Dawsonville, Georgia. También Dios lo va a hacer esta noche. Por ustedes en esta ciudad. Y vamos a ver la gloria de Dios. El Señor es bueno. Él merece la gloria. La gloria y la honra. Quiero hablar sobre este caballero. Su nombre es Henry. Hace 43 años. Henry fue violado por un grupo de hombres. Él fue violado por un grupo de hombres. Ellos no querían que él viviera. Después de que lo habían violado. Así que agarraron un pedazo, un trozo de metal y empezaron a darle en la cabeza. Tres hombres lo violaron. Y tres hombres lo empezaron a pegar con un rodillo de metal. Hace 43 años pasó esto. Hace 43 años pasó esto. Él estaba sangrando por cada parte de su cara. Sangrando de sus orejas. Sangrando de sus ojos. Sangrando de la nariz. Atentaron a matarlo completamente. Mientras estaba él en el suelo inconsciente. Pensaron que él estaba muerto. Pero no estaba muerto. En esa noche su tambor del oído izquierdo rompió. Desde ese momento en adelante él no podía ya escuchar. Por 43 años se mantuvo sordo en su oído izquierdo. Pero en esta noche. En esta noche. En esta noche. Él se sumergió en las aguas para encontrarse con el poder de Dios. Así que mientras él estaba bajo el agua. Él escuchó la voz de Dios que le habló. Y Dios le dijo a Henry. Henry, si tú les perdonas. I will heal your ear. Sanaré tu oído. Henry, if you will forgive them. Si los perdonas. I will heal your ear. Sanaré tu oído. Henry, if you will forgive them. Henry, si los perdonas. I will heal your ear. Sanaré tu oído. Henry said. Y Henry dijo. I want to be baptized again. Quiero ser bautizado otra vez. Tres veces. Tres veces. As he would go underneath the water. He would call out one of the rapers name. En mientras él estaba sumergiendo cada vez. Él estaba diciendo el nombre de las personas que lo habían violado. And he said. Lord, I forgive him. Y él dijo. Dios, yo los perdono. Then he went down under the water the second time. Él fue de nuevo a sumergirte por segunda vez. And he called out the rapist name. Y mencionó otro nombre de otro violador. And he said. God, I forgive him. Y yo dijo. También a él lo perdono. He went down under the water the third time. Por la tercera vez. Sumergió Henry. And he called out the third rapist name. Y llamó a ese tercer violador. El nombre. And he said. Father, I forgive him. Y dijo. Dios, yo los perdono. Y sabe qué hizo Dios. Y sabe qué hizo Dios. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios abrió su oído izquierdo. Y lo sanó. Lo sanó por completo. All the while in the water. Encontrando el poder de Dios. Muchos de ustedes están esta noche. Que han tenido que otras personas. Les han lastimado. Los han traicionado. Han pisoteado sobre ustedes. Les han ofendido. Así que Dios está hablando a tu corazón esta noche. Y le está diciendo a usted. Perdón. Perdónelos. Libérese. Libéralos. Y Dios va a hacer algo supernatural en tu vida. Yo creo eso con todo mi corazón. Nunca olvidaré el día. Cuando esta dama llegó a nuestra iglesia. Su nombre es Miss Lorraine. Su nombre. Lorraine. Es Miss Lorraine. Lorraine. Vino a nuestra iglesia porque había sido lastimada. Todo lo que Dios estaba haciendo en las aguas. Ella había escuchado todo lo que había hecho Dios en las aguas. Ella vino porque ella había escuchado que Dios estaba sanando en las aguas. Ella había sido diagnosticada con estado cuatro de cáncer de mamas. La imagen que voy a mostrarte. Es lo que se ve el cáncer de mamas en nivel cuatro ya. Avanzado. Todas esas manchas negras que tú ves es cáncer. Más de cincuenta manchas de cáncer. Son tumores en su cuerpo. Cáncer esparciéndose por todo el cuerpo. Ella está literalmente muriendo. Ella no va a vivir más días. Pero ella escuchó de alguien que Dios estaba haciendo algo en las aguas. Y ella decidió venir a este pueblo de Dawsonville, Georgia. Para encontrarse con Jesús en el agua. Queriéndose bautizar con el Espíritu Santo. Se sumerge en el agua. Después de eso, ella va al médico. Para que le hagan otra prueba. Y lo que voy a mostrarles ahorita. Es el resultado. El siguiente día. Todo el cáncer se había ido de su cuerpo. No había ninguna célula cancerosa en su cuerpo. ¡Jaleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No he visto solo unos cuantos milagros. No he visto cienes de milagros. He testificado, he atestiguado miles de milagros. Que han tomado lugar en nuestras aguas, en el bautismo. Y si Dios lo hizo en Dawsonville, también lo hará esta noche. ¿Cuántos creen esta noche que esto va a ser? Uno de nuestros equipos fue a Brasil. Era un grupo así como este. Una reunión como esta. De todas partes del mundo están lastimadas. Que todos quieren vivir y nadie quiere morir. Si pueden ver la foto, ven cómo es la fila de grande, la fila. Personas esperaron horas y horas para ser bautizadas. Para encontrarse con la gloria y el poder de Cristo. Una de las parejas era esta. Por años ellos habían querido tener un bebé. Y no podían quedar embarazados. El doctor había recomendado que ellos tuvieran una pequeña cirugía, una operación. Pero ellos decidieron venir a una reunión así como esta. Y mientras empezamos a compartir los testimonios. Su fe se fortaleció. Y esta pareja se metió a las aguas. Y clamaron a Dios para que sanara su cuerpo. Y que les permitiera que ellos pudieran quedar embarazados para tener un bebé. En esa noche que ellos encontraron con el poder de Dios. En esa noche que ellos encontraron con el poder de Dios. En esa noche que se encontraron con ese poder que sana de Dios. Nueve meses después. Dieron a luz. Para esta pequeña, dieron a luz a esta pequeña niña, esta joven hermosa. No había cirugía. No había medicina especial. Pero el encuentro con Dios en las aguas. Yo quiero decirte que Dios te quiere tocar esta noche. Dios quiere cambiar tu vida esta noche. Dios quiere liberarte esta noche. Y Dios también quiere sanar tu cuerpo esta noche. Y yo creo que lo hará. Y yo creo que Él puede. ¡Aleluya! Déjame magnificar al Señor nuevamente esta noche. Dile un fuerte aplauso y vamos a tener el poder de Dios en esta noche otra vez. Me recuerda a esta hermana. Una joven muy dulce. Vino a la conferencia de mujeres. Y se bautizó una noche el viernes. Mi buen amigo y nuestro pastor, Pastor Marty Derricotte, la bautizó. Mi gran amigo, Pastor Marty, la bautizó a ella. Y en esta foto ella está sonriendo. Pero ella tenía una terrible historia. Ella le dijo al Pastor Marty Que cuando ella era un adolescente Que su mamá la ofrecía a ella Como prostituta. Que la mamá de ella permitía que otros hombres le violaran. Para que su mamá pudiera obtener dinero de drogas. Y por 30 años ella no podía dormir con la luz apagada. Cada noche ella tenía pesadillas. Ella gritaba con lo más fuerte. Y cada mañana literalmente ella se amanecía con su nariz sangrando. Pero la noche que ella fue bautizada Ella se encontró Se encontró con Jesús, el Mesías. Y en el agua Dios la sanó. En el agua Dios la liberó. En el agua Dios la liberó. Y como esta foto, la siguiente mañana Después la siguiente mañana de su bautismo Ella le dijo al Pastor Marty Por la primera vez en 30 años Logré dormir con la luz apagada. No tuve ninguna pesadilla. Y desperté y mi nariz no estaba sangrando. Y dormí toda la noche. Solo Dios puede hacer eso. Solo Jesús puede hacer eso. Y si lo hizo por ella Lo hará por ti también. Yo estoy completamente convencido esta noche Que lo que sea que usted necesita Si viene usted arrepentido Si usted viene humildemente Si usted viene abierto a Cristo Y entrega su corazón ante Él Y te arrepientes de tus pecados Y así dice que Dios te va a sanar El mismo Jesús que sanó a la del cáncer El mismo Jesús que llamó a aquellos que no veían y ahora ven El mismo Jesús que quitó las pesadillas Ese mismo Jesús te puede tocar Y sanarte Y liberarte Y liberarte Y liberarte ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Magnify the Lord with me! ¡Glorifiquen a Dios! ¡Dios, vale la pena adorarle! ¡Oh, we welcome your presence tonight, Lord! ¡Él merece la honra y gloria! ¡Oh, Jesús, pon esas aguas en fuego! ¡Padre, pon esa agua en fuego! ¡Cada persona que entra a esa agua! ¡Que nunca jamás va a ser igual! ¡Que siempre serán libres! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Hemos visto personas alrededor del mundo! ¡Metiéndose, sumergiéndose en el agua! ¡Susmergiéndose en el agua! ¡Y la presencia del Señor cae sobre ellos! ¡Muchos de ellos comenzaron a llorar! ¡Porque el bautismo es un encuentro muy en serio! ¡Porque esta agua representa una tumba! ¡Es un lugar donde tú vienes a morir! ¡Vas a rendir tu propia voluntad! ¡Vas a rendirle tu vida a Él! Él viene por tus pecados Hemos visto muchas personas por la gloria de Dios ¡Que no podían pararse! ¡No podían ponerse de pie! ¡Algo otro solo simplemente tenían que ser! ¡Los tuvimos que sostener! ¡Por la gloria de Dios! ¡Por la gloria de Dios! ¡Quiero contarte la historia del Señor Alex! Quiero contarte la historia del Señor Alex We typically ask questions when you come into the water Generalmente hacemos unas preguntas cuando tú vienes al agua ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué vienes al agua? Alex dijo, soy de Atlanta Y soy homosexual Y yo quiero ser liberado Sumergimos entonces a Alex en el agua Nos sacamos del agua Y cuando él salió del agua Había un olor que había penetrado todo el área Antes de que lo bautizáramos no estaba ahí Pero cuando él salió del agua había algo como podrido Y yo dije, bautícenlo de nuevo Entonces lo metimos de nuevo al agua Y de ahí sale él del agua Y ese olor se intensificó Se puso más fuerte Un olor terrible Y yo digo, bautícelo por tercera vez Mientras él está ahí sumergido en el agua Dios lo visita Y sale del agua Y la primera cosa que él dice al salir Y la primera cosa que él dice al salir Yo soy libre Soy libre Soy libre Y en ese momento Y en ese momento Todo aquel olor que había penetrado el agua Se había ido Era el Espíritu Santo Sacando todo lo que no era limpio Y Jesús ganó Y Jesús ganó Y Jesús ganó Jesús le dio la victoria Y esta noche Jesús va a venir por ti Él viene por ti Él viene a ti, a tu corazón Y Él va a sacar todo aquello que no pertenece en tu vida Él viene por ti esta noche Aleluya Aleluya Muchas personas recibiendo victoria tras victoria Y lo único que ellos hacían era llorar Personas en el sur de Corea Personas en el sur de Corea Algunas 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 ¿Qué? Ellos tenían que ser ayudadas Pero no podían estar en su propio Ok Algunas de estas personas no podían ponerse de pie Así que teníamos que sostenerles Porque de la gloria y la presencia y el fuego de Dios Y debido al poder de Cristo en sus vidas Ellas no podían ni pararse Debido al tanto poder Y a muchos de ustedes les va a pasar eso esta noche El fuego del Señor Va a venir sobre ti Antes de bautizar, antes de comenzar Quiero hacerte una pregunta ¿Tú conoces a Jesús como Señor y Salvador? ¿Tú lo conoces como tu Señor y tu Salvador? ¿Está Él en tu vida? ¿Te has comprometido para seguirlo a Él? Él te quiere Él está deseando tenerte Él quiere que tú le sigas Te voy a preguntar Si tú murieras esta noche ¿Irías al cielo? Tal vez tú no sabes Pero yo vine a decirte que Jesús te ama Que a Jesús le importas Y Jesús quiere perdonarte No hay nada que tú hayas hecho Que Él no pueda perdonar Y Él quiere limpiarte esta noche Él quiere que tú lo sigas esta noche Si tú abres tu vida para seguirle Si tú estás dispuesto a seguirlo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si nunca has nacido de nuevo Puedes levantar tu mano Y que te gustaría nacer de nuevo Levanta tu mano Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús Quiero pedirle al Pastor Juan Carlos que pase Y Él le va a dar las instrucciones a ustedes Las instrucciones que hay que seguir Para encontrarse con las aguas Y Él te guiará Cómo meterse al agua Cómo encontrarse con Dios esta noche Y lo que es necesario hacer Pueden darle la bienvenida A Pastor Juan Carlos Juan Carlos Quiero que se ponga de pie por favor En esta noche Vamos Cierra sus ojos Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos Padre gracias Le voy a pedir a todos Por favor A todos Cierra sus ojos En esta noche Cierra sus ojitos En esta noche Abre hoy las aguas Y dame las llamas Ven y muestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Ven y muestra tu poder Demuestra tu poder Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Ven y muestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Calla al enemigo Revive al perdido Ven y muestra tu poder Ven y muestra tu poder Dígale Abre hoy las aguas Ven y muestra tu poder Ven y muestra tu poder Levanta sus manos Calla al enemigo Calla al enemigo Revive al perdido Revive al perdido Ven y muestra tu poder Ven y muestra tu poder Dígale Abre hoy las aguas Cuídame las llamas Ven y muestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Ven y muestra tu poder Ven y muestra tu poder Ven y muestra tu poder Abre hoy las aguas Ven y muestra tu poder Ven y muestra tu poder Levanta tus manos ¡Levanta tus manos! ¡Calla del enemigo! ¡Ven y me ha perdido! ¡Y demuestra tu poder! ¡Ven, muestra tu poder! ¡Diga conmigo! ¡Abre hoy las aguas! ¡Cuídame en las llamas! ¡Ven, demuestra tu poder! ¡Demuestra tu poder! ¡Levanta su mano arriba! ¡Diga conmigo Padre Celestial! ¡Fuerte allá atrás! ¡Diga Padre Celestial! ¡Le damos las gracias! ¡Dígale Señor! ¡Yo soy una persona! ¡Me lo más fuerte! ¡Diga Padre! ¡Yo soy una persona! ¡Que llamo las cosas que no son como si fuesen! ¡No le oigo! ¡Diga Padre Celestial! ¡Yo soy una persona! ¡Que llamo las cosas que no son como si fuesen! ¡Son como si fuesen! ¡Y dígate claro ahora! ¡Que tú! ¡Dígalo fuerte! ¡Tú! ¡Me sanas! ¡Me liberas! ¡Me restauras! ¡Con tu poder! ¡En el nombre de Jesús! ¡Quiero pedirle un favor! ¡Quiero pedirle un favor! ¡Si usted es una persona! ¡Escúcheme bien por favor! ¡Si usted es una persona que esta noche dice! ¡Pastor! ¡Yo necesito entrar a las aguas! ¡Escuche por favor! ¡Nosotros no lo llamamos ni lo invitamos aquí para entretenerlo! ¡Lo invitamos para que usted y yo! ¡Le crea! ¡A Él! ¡Él está vivo! ¡Y si usted está enfermo! ¡Escúcheme bien por favor! ¡Oído! ¡Si usted está enfermo! ¡Si usted está padeciendo de algo en su vida! ¡Esta noche! ¡El que no quiera entrar a las aguas! ¡Pero el propósito es que usted vaya allá! ¡Yo quiero invitarlo! ¡Que vengan acá rápido! Toda aquella persona que dice Yo necesito un milagro de mi Padre Celestial A la cuenta de tres Salga de ahí de su silla Uno, dos y tres Corre, 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 corre Arrebata tu milagro hoy En el nombre de Jesús ¡Corre! ¡Toma lo que es tuyo! ¡Eh! ¡Que ha perdido! ¡Ven! ¡Demuestra tu poder! ¡Demuestra tu poder! ¡Abre hoy las aguas! ¡Y dame las llamas! ¡Ven! ¡Demuestra tu poder! ¡Demuestra tu poder! ¡Cae al enemigo! ¡Revive a perdido! ¡Ven! ¡Demuestra tu poder! ¡Demuestra tu poder! Toda aquella persona que dice Yo necesito un milagro en mi vida ¡Estoy desesperado! ¡Yo ya no aguanto! ¡Ey! 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 없ениеammen! Le adoramos, Señor Levanten sus manos Dios de promesas, Dios de abundancia, escucho, Señor, Señor, no fallarás tu nombre sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti, Dios de promesas, Dios de abundancia, escucho, Señor, no fallarás tu nombre sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti, Dios de promesas, Dios de abundancia, escucho, Señor, no fallarás tu nombre sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti, Dios de promesas, Dios de abundancia, escucho, Señor, no fallarás tu nombre sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti, abre hoy las aguas, cuídame las llamas, ven, demuestra tu poder, demuestra tu poder, cállale enemigo, que mi me han perdido, y demuestra tu poder, demuestra tu poder, abre hoy las aguas, como esta gente te han perdido, y demuestra tu poder, demuestra tu poder, cállale enemigo, y demuestra tu poder, padre manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia, manifiesta tu favor, padre gracias, 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 Padre gracias, 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 gracias Y dame las llamas Demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Y abraveras No hay temor Yo creo en ti Dudando Desde que vi Tu fiel amor Y de pensar Una y otra vez Espera Se está en ti En fortaleza Tú eres Yo te iré Abre hoy las aguas Mírame en las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Y abre hoy las aguas Y demuestra tu poder Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Yo sé promesas Yo sé promesas Dios te abundancia Es mucho más allá Se calma Tu nombre es igual Cada te detrás Todo es posible En ti En ti Dios de promesas Dios de abundancia Vas mucho más allá Señor no fallarás Tu nombre es inigual Nada te detrás Nada te detendrá Todo es posible En ti Abre hoy las aguas Mírame en las llamas Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Calla al enemigo Revive al perdido Y demuestra tu poder Demuestra tu poder Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo el poder Tuyo es la gloria Por siempre Amén Toda la iglesia Allá atrás Cierre sus ojos En el nombre de Jesús Se lo suplico Deje de estar Despectante Usted vino a adorar al Padre Usted vino a pedirle A Dios pan Usted vino a pedirle A Dios un milagro Cierre sus ojos Los que están allá atrás Amén Amén Gracias. 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 Na xt隨 amén. Tuya es la gloria, por cien ciencia lmedo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la iglesia orando, 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 orando. Usted no vino a ver un show. Usted vino a adorar al Padre. Usted vino a pedir pan. Vamos. Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y comience a orar 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 Comience a pedirle a Dios Que le ayude Comience a pedirle a Dios Que haga un milagro en su vida Que le sane Que le libere Gracias Señor Padre le hablamos al ambiente Le hablamos a la atmósfera en el nombre de Jesús Declaramos milagros, prodigios, maravillas Declaramos Padre que esta atmósfera Que está en esta noche, en este lugar Padre declaramos que es una atmósfera del reino Es una atmósfera del Espíritu Santo Es una atmósfera de Dios Padre porque donde dos o tres estamos en su nombre Ahí estás tú Padre Ahí te manifiestas Ahí haces milagros Ahí haces prodigios Pues tu palabra dice que donde dos o tres estamos en tu nombre Ahí estás tú Padre Manifestando el reino Sopla hoy Y desde el norte Trae tu soplo Y vivíbanos Y vivíbanos Sopla hoy Sopla hoy Desde el norte Trae tu soplo Y vivíbanos Sopla hoy Gracias Dios Desde el norte Gracias Dios Gracias Dios Trae aliento Desde el norte Trae aliento Y vivíbanos Y vivíbanos Y vivíbanos Y vivíbanos Y vivíbanos Aliento de vida Aliento de vida Gracias Señor Vamos, vamos, adorando, 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 adorando. Desde el norte cae al viento, verificando. Vamos, adorando, 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 adorando al Padre. Vamos, adorando, adorando. Vamos, adorando, 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 adorando. Vamos, adorando, 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 adorando. Vamos, adorando, 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 adorando. Vamos, adorando, 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 adorando. Gracias por ver el video 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 Digno Digno Bautizamos Bautizamos Con el fuego De tu espíritu San 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 Toda persona Padre San 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 Yo te entrego todo, yo te entrego todo Sáname, como sanaste a aquella mujer Que por doce años te hubo, tuvo aquel flujo Hoy yo te creo a ti, como aquella mujer Sáname, sáname, sáname Yo necesito de ti Sáname, sáname, sáname Yo necesito de ti Señor, por favor Señor Sáname, yo necesito de ti Padre, gracias Padre, gracias Yo necesito un milagro Señor Yo necesito un toque de tu amor Padre, gracias Sáname, sana el corazón Señor Sáname las heridas, Padre Sáname, sana los dolores del pasado Sáname, sana todo fracaso Señor Padre, en el nombre de Jesús Padre, gracias 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 Espíritu Santo Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego. Gracias, Jesús. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos Señor, te adoramos, te adoramos Señor, te adoramos Lléname de ti, lléname de ti, lléname, Espíritu Santo Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, Espíritu Santo Y sana el corazón quebrantado Y sana las heridas de tu pueblo Señor, sana el corazón de tu pueblo Sana el corazón de tus hijos Señor, te adoramos Sana el corazón de tu pueblo Señor, mira a tu gente Mira a tus hijos Mira como te creen Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Adyante Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. yo te doy gracias 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 a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Yo te doy gracias Gracias por tu amor Y por favor Gracias Gracias Yo te doy gracias Por tu amor Y por favor Gracias Gracias Yo te doy gracias 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 por tu amor Y por tu amor Gracias Misericordia Tú eres Y por tu amor Y por tu amor Y por tu amor Misericordia Tú eres Bueno Dios sobrenatural Misericordia Tú eres Y por tu amor Tú eres Gracias 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 Espíritu Santo Gracias Gracias Muchas 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 Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias 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 Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En línea ık Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 ¡Gracias a todos! Tres veces santo 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. 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 Amén. 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 En un momentito continuamos con más de nuestra programación.